Tres medallas de plata en las Olimpiadas Nacionales de Química en Villa Yardino. Señor Alejandro Siganda, profesor de Química de Biología, ¿digo bien? ¿Sí? ¿Cómo anda usted? Bien, todo bien. La presentación está bien hecha. Usted presénteme a los jóvenes acá destacados. Son tres medallas de plata del nivel 1 en la Olimpiada de Química Nacional que se organiza la Universidad de Buenos Aires, la UBA, y que se realiza todos los años en Villa Yardino, Córdoba. ¿Por dónde empezamos? ¿Nombre, apellido y escuela? No, colegio, no, pues ya sabemos. ¿Nombre y apellido? Bla, Peredo Cambio. Bien. Agustín Miguel. Bien. Bueno, cuéntenme, ahora que voy para el otro lado, no te amilanes. Cuéntenme un poco la experiencia, cómo les fue, cuán difícil es, si es la primera vez que participen, si que participan, cuéntenme. No se peleen por hablar. Sí, es la primera vez que participó. La experiencia es bastante buena. Es ir, bueno, además de competir, conoces un montón de gente, y si te gusta la clínica, yo te recomiendo. ¿Hay que estudiar mucho? Sí, hay que estudiar. O sea, podés ir sin estudiar, pero no te va a ir bien. No, anda bien las cosas. Pero no, está bueno, yo también la primera vez que participo. Ah, primera vez. ¿De qué año son chicos? Yo de sexto. Yo de cuarto. Sexto y cuarto. Bien. Así de un egresado, se va con la experiencia. Sí. ¿Eh? Muy bien. ¿Y por acá, nombre y apellido? Bueno, mi nombre es Gonzalo Candizano. No, la experiencia es muy buena. Como dijo Agustín, es un grupo de amigos. Nosotros nos hicimos amigos de un grupo de chicos de Mar del Plata, de distintos colegios. Y esta es la tercera vez que participo. Ah, oye, ya. No, pero es la primera vez que llevo a Nacional. Ajá. Y muy bueno. Correcto. Estamos hablando de los tres medallas de Plata en las Olimpíadas de Química. A ver, voy a hacer algunas preguntas de mi ignorancia, digamos. Son medallas, ¿qué tipo de medallas cada uno tuvo? El tema es así. A ver, explica, explica. Por ejemplo, en el caso de Química, las medallas se entregan en función del puntaje, pero como los puntajes son muy similares en algunos casos, se hace entre... Exacto. Hay décimas de diferencia. Entonces, lo que se hace es que se entregan porcentajes de medallas. Por ejemplo, había, creo que aproximadamente unas 20, 25 medallas de bronce, unas 15 medallas de plata y unas 10 medallas de oro. Entiendo. O sea, ¿por qué? Porque lo que se busca es que aquel que participó y que tuvo muy buen desempeño, tenga, por supuesto, el premio pertinente. O sea, que la cuestión no sea solamente al mejor. Me entiendo. Estoy viendo algunas fotos acá de los chicos que estaban muy contentos, ya algunos con medallas en el acto de entrega. Pero, cuéntenme, porque además de ser destacados profesionales en Química, hay alguno que también se expresa en otras materias, ¿no? Sí, lo que te he contado hoy en el principio. ¿Cómo es el tema? ¿Fuera de micrófono? Claro, fuera de micrófono era, ¿no? Sí, lo tenemos Agustín, que además de especializarse en Química y en Biología, porque después cuando estemos con el equipo de Biología de Agustín, hablaremos con Agustín. Bien. Estuvo en, hay un momento de recreación en la Olimpíada de Química que se habla sobre los talentos, ¿no? Es decir, cada uno presenta su talento. ¿Y qué presentó Agustín? Agustín llevó, para sorpresa a todos nosotros, yo no sabía, ¿no? Me enteré en ese momento. Él llevó su ukelele y estuvo deleitándonos a nosotros. ¿Por qué no lo trajo? No, no le avisé, creo que no le di tiempo. No, bueno, no lo hubiera traído. No, no, no. Pero mirá vos, no sabía que... Sí, sí, o sea, que además de Química hacen otras cosas. Muy bien. Bueno, ahora vamos a escuchar un poquito de música, vamos a hacer un cambio acá, ¿eh? Vamos a recibir a uno más joven. Exacto. Uno más joven. ¿De qué año de primaria? Quinto. De quinto. Quinto. Porque... Nos vamos entrenando de a poquito. Sí, sí, de a poquito. Una mención de honor en las Olimpiadas Nacionales en Ñandú, pero esto lo haremos en un ratito. Chicos, gracias. 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 Ya seguimos charlando con más protagonistas de destacadas actuaciones. Seguimos en la radio y el canal del eco, bueno, con niños prodigios. No, no sé si niños prodigios, pero gente que ha andado muy bien. También estamos con la señora Melisa González Fessler, ¿dije bien, Melisa? Sí. Que va a presentar a su alumno. Destacado alumno. Destacado alumno. ¿Qué se llama? Santino de Lucas. Santino. Bueno, ¿en qué se ha destacado Santino? ¿Querés contar vos, Santino? Dale, Santino. Yo participé este año, mi primera vez, en las Olimpiadas Niandú de Matemática, el primer nivel. Yo empecé a rendir en abril, en el colegio San Ignacio, como ya habías contado. Eran diez problemas que determinada una cantidad si hacías bien, pasabas a la siguiente instancia. Como por suerte pasé, pasé a la intercolegial, que era una cosa ya bastante diferente, porque era la universidad... ¿Más difícil? Sí, más difícil. Cada vez iba aumentando el nivel. Allá había nenes de otros colegios y era en un salón de la universidad. ¿Y ahí cómo te fue? Bueno, pasaste. ¿Muy difícil fue ahí? Sí, comparado a las siguientes, era más fácil. Bueno, en el zonal, ella se había completado, complicado un poco más y había cada vez menos alumnos. Entonces igual yo fui y rendí y no me fue tan bien, pero por suerte pasé al regional. Si estás mal, no te habrá ido tampoco. Pasé al regional y al provincial, que se hizo en Necochea. También pasaron dos chicos de sexto y fuimos con ellos a Necochea y la pasamos re bien. El nivel era muy difícil y la pasamos bomba. Sí, eso es lo importante, a ver, que quede claro. ¿Qué te toman en esos...? Yo me vuelvo loco, yo te digo, me dan un ejercicio medio complicado, me vuelvo loco. ¿Qué te toman? ¿Qué te preguntan? Contame un poquito eso. A partir de la segunda instancia eran tres problemas. Era uno como los que nos toman en el cole a diario, otro de geometría y el último era para... De combinatoria. De combinatoria. ¿Qué vendría a ser eso, Melisa? Buscar posibilidades ante un determinado problema. Lo que tienen los problemas de Olimpiada es que tienen muchos datos para tener en cuenta y se complejiza por eso, porque hay que averiguar cosas, pero relacionando muchos datos para poder lograrlo. No es una regla de tres simples, digamos. No, no, no es tan sencillo como los que trabajamos a diario del colegio. Hasta ahí podríamos llegar, ya más se complica. Bueno, o sea que el futuro de este joven es promisorio. ¿Eh? Es un futuro que me parece va a seguir... Esto recién arranca, recién empieza. Recién empieza. Sí, la verdad que sí. Y bueno, llegamos al Nacional, la verdad que re bien. En Nacional, ¿dónde fue? En La Falda, Córdoba. En Córdoba, te fui. Y ahí había chicos de todo el país. De todo el país. ¿Y? Yo me quedé en un hotel y yo también rendía en otro hotel, que ya se llamaba el Hotel Edén. Ah, ¿en el Hotel Edén rendían? Sí. Qué lindo, la historia que tiene ese hotel hermoso. Ojo que a la noche hay fantasmas ahí, ¿eh? No se quedaron a la noche, ¿no? No, no. Bien, a la noche sí. Así quedaban en el Hotel Edén, en un lugar lindísimo. Sí. A la mañana nos levantábamos temprano y ya íbamos para allá a rendir. También teníamos el almuerzo allá, un tiempodito libre y hacíamos la corrección de los problemas, que ya eran re difíciles. Qué bueno. Y ahí obtuviste una... Una mención a prueba destacada. Qué bárbaro. Qué bárbaro. La verdad que te felicito y me imagino que vas a seguir. ¿Te entusiasmaste para el año que viene? Sí. Sí. Voy a continuar. Qué bueno. Bueno, me alegro mucho. Bueno, felicitaciones. Gracias. Melisa, felicitaciones. Muchas gracias. Porque ahí está tu incentivo, sin duda. Motivamos, motivamos para que... La motivación. Sí, sí. Bueno. Seguimos en un ratito porque tenemos más chicos con más actuaciones destacadas en distintas áreas. Así que en minutos será esto. Seguimos con el profesor Alejandro Siganda aquí y más chicos destacados que han tenido menciones en Olimpiadas de Biología y preseleccionados para el equipo olímpico argentino, Alejandro. Así es. ¿Es así? Así es. Son, digamos, está dentro del grupo de 25 mejores alumnos de Argentina con respecto a Biología. Perdón, los tres que están acá están dentro de los 25 mejores del país. Sí, claro. O sea, si le decís gimnosperma como el otro día te van a poder contestar un poquito. Sí, no, a mí ya me la complicaron cuando hablaran de los... ¿Por qué no la llaman pinos, más vale? Más fácil, ¿eh? Sí. Más fácil. Y ustedes, chicos, bueno, preséntense cada uno con nombre y apellido. Dautaro Gómez. Dautaro Gómez. Por acá ya lo conocíamos de la nota anterior. ¿Me importa? Agustín Miguel. Agustín Miguel. Victoria Franceschetti. Bien. Chicos, ¿y ustedes qué les toman en semejantes evaluaciones? ¿Se llaman así evaluaciones? Evaluaciones. Sí, sí, sí. ¿Qué les toman? La pregunta sería que no nos toman. Que no nos toman. Los pasean por todos lados. Claro, porque tenemos cuatro exámenes. Ajá. Dos teóricos y dos prácticos. Pero si hablamos, generalmente nos toman biología celular, genética, todo eso, microbiología, microscopio, sus partes, organismos, o sea, dos, hongos, procariotas y eucariotas, animales, plantas, lo que te puedas imaginar. Y después, ecología, etología y evolución. Ah, bueno. Las imágenes que teníamos por acá son de los chicos. ¿Dónde fue esto, chicos? En... Acérquense bien al micrófono, por favor. En Río Cuarto. En Río Cuarto, Córdoba. ¿Y acá estaban en plena evaluación o ya era la entrega de premios? Entrega de premios, sí. Entrega de premios. ¿Cómo te fue a vos? Éramos un equipo. Ah, se trabaja en equipo. Se trabaja en equipo, casi. Ajá. Y, digamos, dentro de ese equipo, ¿cómo es? ¿No hay despideces? ¿No hay situaciones complicadas? Durante el examen, a veces, sí, porque tenemos que ponernos de acuerdo y cada uno pone su punto de vista para responder las preguntas y todo eso. Pero, generalmente, lo que hacemos es nos dividimos los temas y cada uno da su opinión sobre qué cree que es la respuesta correcta, pero después el que estudió el tema es el que da la respuesta final. Ah, ajá. La decisión. O sea, ¿se divide en Alejandro también quién profundiza en cada tema a la hora de estudiar? Claro, por ahí es la forma que nosotros encontramos, como te dijo Lautaro, son muchísimos temas. Por ahí la forma que uno encuentra de llegar a todos los temas es que cada uno se especialice en algo en particular, ¿sí? Claro. Y después, obviamente, ya en el nivel de ellos, ya ellos han transcurrido por el nivel número uno, entonces lo que van haciendo cuando llegan al nivel número dos es ir cambiando lo que ya estudiaron para el nivel número uno. Y volviéndose un poquito especialista en cada uno de estos temas. Fundamentalmente pensando en que ahora, como bien te dijeron, ahora son un equipo. Ya te diría que ya no son un equipo, porque lo que viene ahora, lo que toca ahora es una competencia. No solamente contra el resto de los chicos del país, sino también entre ellos, ¿no? Es decir, para formar el equipo olímpico, que se divide en ocho personas. Cuatro que van a ir a la IBO, que este año creo que es en... Hungría. Hungría. Y la Iberoamericana, que es en Bolivia. O sea, hay cuatro representantes argentinos que van a ir a Bolivia y cuatro que van a ir a Hungría. O sea que de acá pueden salir esos ocho. Exacto. Correcto. ¿Qué responsabilidad hay? ¿Eso cuándo es? Febrero. Ah, o sea que tienen que estudiar para febrero. Exactamente. Ya están estudiando. ¿Y enero van a parar un poquito o no? No. No, siguen estudiando. Te diría que en enero hay que estudiar. Hay que estudiar más todavía. Es que no, además de lo que estudiamos nos dieron un disco, un CD, con ocho carpetas de cada tema. Tienes ecología, etología, microbiología, fisiología, animal, vegetal, morfología, todo lo que te puedas imaginar. Ahí lo tenés. Qué barba, bueno, bueno. Van a tener que venir el año que viene para contarnos cómo les fue. Te estás apresurando, no sabemos. Estás con un poquito de expectativa baja, vos metele. Vos, vos metele que... Habría que ver el tema. Si llegaste hasta acá, mirá... Habría que ver el temario, digo, el tema de la expectativa, ¿no? Con el temario en la mano decís... Nada de bajar la expectativa. Por la cantidad de cosas que hay. Y son varias cosas, sí. Son varias cosas. Pero igual, obviamente, en el caso de Agustín, es el más chico del grupo. O sea, que tenés tiempo. Un añito más tiene. Bien. Sí, sin embargo, Victoria y Lauti, estamos jugando. Están jugando. O sea, que sí o sí, diciembre, enero, febrero... Es ahora nunca. Es ahora nunca para ellos. Vos tenés que estar en vivo. No tengo tiempo. Claro, claro. Bueno, chicos, felicitaciones. Muchas gracias. Ale, bueno, nos seguimos encontrando. Seguramente. Con esta linda manera que hay de hacer que los chicos aprendan y se perfeccionen cada vez más. Claramente. Alejandro Siganda, bueno, y han pasado varios chicos aquí, en este caso, las menciones en Olimpiadas de Biología y preseleccionados para el equipo olímpico argentino, todos alumnos del Colegio San Ignacio.